¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, un programa de Paua.cl donde nos dedicamos a hablar y comentar las noticias de videojuegos de la semanita. Soy Snow, junto a mí se encuentran como siempre Metaro y Tenekan. ¿Cómo están chicos? Como día lunes. Hace frío hermano, hace frío. Sí, hace frío, es verdad. Están ricos acá por lo menos el fin de semana, yo decía bromeando, ya estamos en primavera ya, 24 grados. Ah, claro. ¿Ya está ahí? Yo salí en la mañana, salí en la mañana y no hacía tanto frío, después salí a la hora del almuerzo y estaba helado hermano, helado, helado. Por lo menos acá en Santiago tuvimos una neblina bastante densa y ya se fue todo a la mierda de ahí en adelante. No, por lo menos el fin de semana estuvo disfrutable, alcancé a salir y se disfrutó bastante, sobre todo el día de ayer. Yo llegué a decir, oye, ¿deberíamos considerar sacar ya alguna de las frasadas de la gama? No, viejo. Revisemos cómo está el pronóstico del tiempo para el resto de la semana, frío. No, deja la frasada. El escaldazono, el escaldazono. No, yo creo que estaba todo candente con el estreno de la serie Game of Thrones, Causes of the Dragons. Ah, verdad, estuvo bueno, me gustó, me gustó, caleta. Y Dragon Ball Super. Y Miss Marvel, o sea, y She-Hulk. 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 También, muy buena. Estuvo buena, tan trete. Sí. Pero bueno. Me gustó. No comentamos sobre series, sino que sobre videojuegos. Así que, comencemos. ¿Quién quiere llevarse a la batuta ahora? Mira, parte yo. O dale, dale. Meta los discos primero. Sí, dale. Hay que pegar dips ahora. Claro. Speedrun. Vamos. Mira, la va a ser cortita, entonces. Uy, siempre digo que la va a ser cortita. Que se promueve por un bosque, weón. Ahí me voy a la cresta. Ya, partamos con lo siguiente. Tengo varias noticias de PlayStation. Pasaron bastantes cosas con PlayStation. Para bien o para mal. Y la mayoría de las noticias que yo tengo son para mal. Pero... La gente pensó que las noticias malas me las dan a mí a propósito. Pero no. No, en realidad es como que yo tomo noticias. Y la video realizo. Y es como... Podría ser peor. Podría ser como una noticia que tiene más tarde. Así que... Uy. La gente va a estar sorprendida que no tengo yo esa noticia. Sí, es verdad. Partamos con lo que pasó en el Reino Unido con PlayStation. Que... Salió noticias de que hay una demanda por más de 5 billones de libras. Guau. Contra Sony PlayStation. Bueno, PlayStation. Y la compañía dueña de PlayStation, Sony. Porque, según lo que dice la demanda. Sony ha estado robando y aprovechándose de sus usuarios y de sus clientes. Aplicando un sobreprecio. De más del 30% sobre el valor de los videojuegos. De los videojuegos y las transacciones. Que se realizan a través de la plataforma de PCN. La verdad es un poco rara esta noticia. Porque... Para la gente que no sepa. La mayoría de los storefronts. La mayoría de los storefronts. Estas plataformas donde... Como Steam. El Epic Games. Launcher. Etcétera. Cobran un porcentaje de las ventas que se realizan de software en sus plataformas. En Steam es del 30%. En PCN es del 30%. De hecho, en el Epic Games Launcher es menor. Creo que es como el 20 o el 15%. Y así sucesivamente. Están las de Itiu. Bueno. Las que son propietarias, como por ejemplo la de Rockstar, no cobran. Porque ellos venden sus propios juegos. Ya. Ahora, 30% es como el estándar que existe en este momento a nivel de industria. Y es un precio... Yo creo que es un estándar bastante razonable. No es como que existe un sobreprecio. Sino que el precio... Existe como este precio estándar que se le pide... El precio sugerido de retail que se le entrega a la gente. Y cada plataforma, por ejemplo, entrega sus propias... Tú puedes vender el juego lo que tú queráis. Pero el mercado se regula solo. Y eventualmente, por ejemplo, pasa que... Obviamente, por ejemplo, ahora teníamos... Por ejemplo, cuando se vende en físico. Tenemos las tiendas de distribución chilena que te vendían los juegos a 70 lucas. Y a más. ¿Te das cuenta? Pero es porque, obviamente, cada retailer tiene que también factorizar... Los costos operativos... Las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. La importación, la distribución. Claro. Entonces, esta demanda lo que busca... Es que exista una compensación contra los usuarios de... Por lo menos de Inglaterra. Ya que alega que Sony tuvo un sobreprecio sobre la venta de sus productos. Para justificar este 30%. A pesar de que ese 30% ya va incluido en el precio del retail. ¿Te das cuenta? De hecho, por ejemplo, si tú vendes un juego de 60 dólares en la PlayStation Store... Va a valer lo mismo en Steam... Y va a valer lo mismo en la Epic Launcher. Claro. Y el corte que pega Epic es más chico. Entonces, esa plata... Esos 60 dólares... No es que la Epic Launcher va a ser más barato. Vale lo mismo 60 dólares. Solamente el desarrollador gana más. Porque Epic se pega un recorte más chico. Sí. Claro. Y de todas formas, claro... Pasa lo mismo con... El modelo de precios sugerido. Pasa lo mismo... No me acuerdo si era G o G. ¿Qué era la que supuestamente tenía como el menor porcentaje o algo así? O como que era el más porcentaje que se iba... O sea, lo que pasa es que cada storefront establece sus propias condiciones. ¿Cachai? Y también son los desarrolladores los que le ponen precios. A menos que sea el publisher el que maneja la distribución del juego. Son los que establecen los precios. Sí. Y bueno... Y aprovechando la noticia... Tomar de pie, por ejemplo, lo que pasó ahora también con Dead Cells. Que hace poco anunció que... Debido a la investigación que ellos habían hecho con las ventas del juego que se hacía. Que ellos tienen con la estadística y todo. Determinaron que la mayoría de las copias que ellos venden... A través de Steam se venden en Argentina y Turquía. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque obviamente Steam tiene este sistema donde... Para compensar los precios y el cambio de valor de moneda... Te da un precio específico por país. Por eso ahora Steam te puede cobrar según la moneda local. Claro. Y la gente lo que hacía es que... Te iba con un VPN. Se iban a comprar los juegos por la tienda argentina. Para que te salieran más veratos. Entonces, ¿qué hizo? Pero, pero, pero... Es que es feo, VPN. ¿Por qué no puede decir viajar por internet? Wink. 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 Entonces, ¿qué pasó? Los desarrolladores de Dead Cells dijeron... Lamentablemente, nosotros tenemos que... Ponerle un corte a esto y a pesar de... Y ya que Steam no está tomando cartas en el asunto... Lo vamos a hacer nosotros y le subieron el precio del juego en un 500% en esos dos países. Derechamente. Pero, ahora, tú podrías alegar de que eso afecta a la gente de Argentina que está tratando de comprar el juego. Pero tú tienes que entender de que, literalmente, en Argentina, como por ejemplo de repente también pasa en Brasil, hay un impuesto. Y es un impuesto súper grande a las compras digitales y a las compras de productos digitales, que es como del 75%. Y debido al problema que existe, bueno, de la inflación y todo el asunto, contaba alguien que comprarte un juego como Dead Cells, que vale como unos 3.000, 4.000 pesos argentinos, es un día completo de sueldo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú compras el juego, no comías ahí ese día. Básicamente. Entonces, para el pataleo de la gente y todo el asunto, bueno, va. Y eso que, por ejemplo, en Steam existen limitaciones de región. Por ejemplo, si tú compras un juego en Latinoamérica, puede que esté limitado para ser activado solamente, por ejemplo, en Chile, etc. De todo el asunto, también, de nuevo, para proteger este pricing que tienen. Pero bueno. Sí. Bueno, volviendo al contexto de la noticia, igual esto viene un poco a la mano de la situación que ha pasado del juicio de Apple contra Epic. En el cual, finalmente, el gobierno de Estados Unidos determinó de que, si bien Epic tenía toda la culpa, también, en parte, Apple, como al tener el monopolio, no podía dejar que se monopolizaran las transacciones de las compras. Y por lo mismo, en esta parte viene un poco de la mano a sentir de que PlayStation tiene el monopolio sobre su propio ambiente. Ojalá todos sabemos que es cierto. Pero esto viene un poco a dar luz, o viene a replicar un poco esta situación, considerando de que Australia es muy pro-consumidor. Claro. Bueno, no está de más decir que Sony, a través de la marca de PlayStation, gana más plata vendiendo juegos y haciendo microtransacciones por PCN que vendiendo hardware. Por algo vende el hardware, más parado. Y obvio. Claro, porque, obviamente, tú necesitas hardware como un incentivo para que la gente te vaya comprando juegos en el tiempo, que es, como, hasta cierto punto, lo que hace muchos de los que están metidos en el mundo del hardware hoy en día. Claro. Nintendo gana más plata, logrando que haya más Switch en el mercado, que genuinamente vendiendo Switch. Sí. Porque significa que hay más conectivos consumiendo más productos. Y actualmente Microsoft tiene este modelo aburrido que te vende el servicio del Game Pass y que tiene varios juegos. Entonces, gana por la parte del hardware, que igual se vende a pérdida, pero para atraer a más usuarios y por eso también tiene la consola chica, la S. Pero aparte tiene el tema de la membresía que le ayuda bastante a solventar los costos. Sí, ¿no? O por algo también ellos están optando a lanzar más juegos que estén disponibles en PC. Sí. Como eliminando la barrera de la exclusividad. Lo que nos lleva a la siguiente noticia, que curiosamente también está relacionada con PlayStation, porque en los últimos meses y en los últimos años, PlayStation ha estado teniendo un incentivo, ha estado tomando la iniciativa de lanzar juegos en PC. De títulos que hasta hace poco eran exclusivos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Claro. El Horizon conocido, se lo comió Elden Ring, pero bueno, que estuviera en PC fue maravilloso, fue la oportunidad de mucha gente para poder jugarlo. Persona, también, que fue otro de los clásicos también, que ahora también llegó a PC, que fan número uno de PC finalmente lo va a jugar por primera vez. Y existe dentro de lo que va a ser la versión de PC del juego de Spider-Man, que de hecho se lanzó hace muy poco hoy día. Sí, lo reportamos la semana anterior, de hecho. Existen referencias a un launcher de PC de PlayStation. Lo cual significaría que si PlayStation tiene la intención de seguir sacando juegos para PC, lo harían a través de su propio storefront. Onda, como lo que hace Blizzard y lo que hace Ubisoft hoy en día, que a la gente le encanta. Uy, sí. A ver, eso le fue súper bien con eso. Estarían sacando juegos de la biblioteca exclusiva de PlayStation a través de este launcher. Y si bien es cierto, estos son solamente como referencias de nombres, sobre linkear tu cuenta de PCN, lo cual no implica que esto exista como algo concreto, porque, evidentemente, no se ha anunciado nada. ¿Ustedes bajarían el launcher de PlayStation para jugar, por ejemplo, Bloodborne en PC? No es una cosa que quiera, es Devo. Así que le pide con eso. Es más barato que compras una PlayStation 4 para jugar Bloodborne. En todo caso. Sí. Totalmente. Es más conveniente, pero de nuevo, es como otro launcher más. Es que es lo mismo que pasa con las aplicaciones para ver series y películas en, digamos, en la tele, que es como Netflix, HBO y todas. Al principio, claro, era como, ya, bacán, está todo en Netflix, veamos todo en Netflix. Y ya venía y empezaron todos a sacar sus servicios. Es como, al final termináis pagando más. Acá es lo mismo. Es como, bueno, tengo... Además que pagáis más recursos, porque tenéis la tienda de Epic con 5 juegos, tenéis Steam con 20 juegos, tenéis GeoGe con 10 juegos más, y tenéis el launcher de PlayStation, tenéis Battle.net con otros 5 juegos, y al final es como... Ah, mucho. Es demasiado, ¿cachai? Y otro de los temas es que Playtech tiene que tener la infraestructura para poder soportar a la gente que ingresa al launcher. Cosa que ya ha pasado con otros servicios que intentan hacerlo, y los primeros días andan horribles. El problema de los launchers hoy en día es que se utilizan exclusivamente para segmentar el mercado. No es porque ellos, por ejemplo, van a costear servidores multiplayer, en PC, ni nada por el estilo. El launcher lo único que hace es verificar tu compra. Nada más, es un DRM. Claro. ¿Te das cuenta? Oye, y de hecho, ¿no reportamos hace una semana o hace dos semanas que Ubisoft iba a cerrar el launcher de ellos también? Sí. Porque de nuevo, todo este proceso de segmentar a los usuarios, porque, por ejemplo, tienen esa aplicación que todo el mundo quiere jugar, mira, por eso te digo, la de Bethesda, al final, la goy tuvo que emigrar todo este tipo, porque al final es muy probable que no logren llevar la cantidad de gente, ni tampoco entreguen ninguna ventaja sobre, por ejemplo, seguir usando Steam o Epic. ¿Cachai? Porque no... Lo único que se ha obligado a la gente a tener que usar otro par de zapatillas para poder ir a caminar por una vereda específica. Si es que esa referencia, esa analogía tiene algún tipo de sentido. Más o menos, más o menos, pero está bien. La hacemos calzar. Aceptada. Es que tomar un auto distinto cada vez que quieres ir a un lado distinto. Es una incomodidad, no ha funcionado y hemos hablado de nuevo. En este mismo podcast hemos hablado tantas veces que la exclusividad ya es un concepto súper arcaico. No vas a vender, no vas a obligar a los usuarios a usar un servicio, no te trae más usuarios. No. Porque solamente estás incomodando. ¿Cachai? La monopolización de los servicios, la segmentación del mercado, no trae más usuarios, no fideliza a usuarios. No. Definitivamente. No. ¿Sabes lo que sí es fidedigno? Lo que es fiel. Yo creo que ustedes lo conocen y yo creo que todo ha sido, hasta cierto punto han estado en contacto con la historia de lo que fue el Gravity Rush. Esta YPE que fue, digamos, fue por un momento una de las razones para comprarse una PC Vita. El 1 por lo menos. Y el 2 está una de las escuelas más esperadas. Y PlayStation, Sony, dijo, se viene Gravity Rush. ¿Cómo no se enteraron que ya salió? Sí, ya salió. Ah, le fue mal. Bueno, listo, se cancela. Listo. Y se cerra el estudio. Chao, nos vimos. ¿Por qué le fue mal? Nadie supo. Un misterio para todo el mundo. Bueno. O sea, cuento corto. Gravity Rush fue una de las... También como uno de los exclusivos que tiene PlayStation, que no está disponible en absolutamente ninguna otra plataforma y se la ha comido el tiempo. Está ahora mismo disponible en PCN. Pero hay que tener una Play. Sí. Y tú dirías... PlayStation va a llevar este título a PC porque al final la gente lo va a poder disfrutar. Es una historia... De hecho, es un muy buen juego. Yo puedo decir que es un muy buen juego. Y PlayStation lo que va a hacer es sacar... Acá denuncié al que le dieron el visto bueno para hacer una película de Gravity Rush. ¡Guau! Como... Casi... Casi sin harta la mea la cuestión. Sundance presenta... ¡Claro! ¡Claro! Exactamente. Sanfic. ¡Oh! Sanfic, sí. Yo la verdad no entiendo cómo chucha Sony planea sacar... O sea, mira. Tuvimos la película de Ratchet & Clank. Que la película fue como relativamente como el hoyo. Pero el juego no. ¿Cachai? Y ya tiene asegurada una secuela. Tenemos la película de... ¿Cómo se llama? La de... Ah, la de... La de Nathan Drake. Sí. Uncharted. La de Uncharted. Uncharted. Y fue como el hoyo. Sí. ¿Cachai? Entonces volvemos de nuevo al juego de... Vamos a empezar a sacar más y más y anunciar que se vienen películas. ¿Para qué? Bueno, ahí está Capcom haciendo... La puesta fue ella. O sea, con la de Uncharted. Capcom como que... Capcom como que la sigue haciendo porque, no sé, algo... Algo tiene. Es que de cada 10 fracasos uno lo resulta. Algo así. Sí. Es que no es necesario, hermano. Si solo tenés que escribir una hueá buena y listo. Si no te... La gente no te está pidiendo una cinemática de una hora y media. Te están pidiendo una película buena. Así que así como... De un lado de Capcom. Así... Hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero casarte! ¡Ah! Listo. Eso. Te piden una adaptación fiel. O sea... O por lo menos de que la película sea buena sin considerar de que está basado en... Es que por eso te digo, ya. No vamos a darnos vueltas porque hemos hablado tantas veces del tema, pero sí lo vamos a resumir en que... De hecho, y más encima ahora tenemos más anuncios de películas de videojuegos. ¡Más nicho todavía! Gravity Rush es nicho. Prepárense, cabrón, porque lo que viene de más rato es más nicho todavía. Claro, en este momento Hollywood levanta una piedra y hace adaptaciones. ¡No! O sea, yo asumo, y siempre me estamos weando, de que la película de Sonic le fue tan bien y probablemente le está yendo todavía tan bien porque hace poco nomás se estrenó en Japón. Se estrenó este mes. Sí. Recién. ¡Ah! La dura. Sí, ¿no? Se estrenó recién en agosto en Japón. Pero yo creo que la gente de Sony y la gente en general en Hollywood, ¿cachai? Están diciendo... ¡Weón! ¡Pico los libros! ¿Qué conocen los libros? No, videojuegos. ¡Ahí está la mano! A ver, ¿qué videojuego podemos hacer en una película? A ver, dime un videojuego. Una película de Pac-Man. ¡Listo! Y weón, no weón, weón, van a hacer una película de Pac-Man. Entonces es como... No sé, weón, yo creo que vamos a tener que caer... Lo que antes era como el chiste de la maldición de las adaptaciones a videojuegos, ahora la maldición es que se hagan películas de videojuegos de por sí. Es como, o sea, en un solo película ya sabemos qué hacer como no. No, y ahora ni siquiera solo películas, series. Sí. En la serie hemos tenido más suerte en todo caso. 50-50. 50-50. 50-50. No, 50-50. Es más que uno de 10. Mira, en su momento, bueno, Japón siempre pasa de que tiene los live action de la serie y es igual, la mayoría le va uno que otro salva. Entonces estamos entrando en esa época. Es como comprarte una polera de manca corta sin manga. Como, yo pedí una, weón, ¿por qué me están dando otra cosa? No funciona así, ya. Bueno, en fin. Bueno, y como decía el Pato, ahora tiene más anuncios de películas de videojuegos que se vienen. No sé si el Pato el tenían, ¿cachai? Pero lo voy a adelantar por ahí para no arruinar la sorpresa. Creo que esas son las noticias de PlayStation que tenía. Igual, es como, han habido más cosas, pero por ahora dejémoslo ahí. Porque, hablando de weas que estaban muertas y volvieron, de hecho nosotros poniendo el trailer ahí por la pauta, caché que la wea se había anunciado en 2014, weón, hace 8 años atrás. En fin. Dead Island. Ay, perdón, siempre me equivoco pronunciando. Pero Dead Island 2. Se filtró a través de Amazon. Y no solo se filtró, sino que ya existe la opción de preordenarlo. ¿Cachai? Y tiene una fecha tentativa de lanzamiento. Yo digo tentativa porque estoy siendo respetuoso. Porque la wea es como... Fecha de lanzamiento para febrero 3 del 2023. 8 años después de que se anunció. ¿Cachai? Una wea que todo el mundo asumía que ya está literalmente muerta. Pero muerta, sí, pero... Muerta, muerta. Así onda como Duke Nukem Forever está muerto. Aquí está. ¿Cachai? Y no sé qué puedo decir. Porque hay imágenes, hay como screenshots. Lo podéis comprar. Yo, la verdad... Oye, corréjeme si me equivoco, pero... ¿No está como en precompra como a 70 dólares más encima? Eso, mira, no quería ser pesado. Yo dije con respeto, pero sí. Está pidiendo 70 dólares por el juego. 70 dólares. Bueno, ya estás como... Tenés toda la fe del mundo. O sea, está para Play 5 y para Play 4. Y viene de la mano también con una noticia que... De nuevo, ahí la voy a dejar enganchada con lo que va a decir el pato. Porque... ¿De dónde salió este lanzamiento? ¿De dónde le salió esta cuestión? No es una wea vieja, sino que es una wea... Un listing nuevo que salió. Y es porque... La empresa que ahora lo está desarrollando... ¿Cachai? Fue comprada por Embracer Group. Sí. Y que... Ironía, irónicamente... Son también los dueños... De la empresa, el estudio desarrollador... Que hace Ghost Simulator. Y también... ¿En serio? Y que parodiaron el tráiler. Y que... Literalmente... Y ahora es como que todo cobra sentido... Sí. ¿Qué? ¡Chito, madre! ¡No lo había pensado! Esto es como cuando los Simpsons se burlan de Fox. Claro. No lo había pensado... No había hecho la conexión, po, wea. ¡Claro! Ahora, lo que puedo decir es que... Si Embracer Group, esta multicorporación gigantesca de Che... Literalmente adquirió este estudio... Y le inyectó la plata que faltaba para que saliera este juego... ¿Y el Goat Simulator? Entonces como... Weón... ¿Qué está pasando? O sea, literalmente lo que pasaba era que faltaba plata. Posiblemente. ¿Cuánta plata está dispuesta a inyectar? Pero... Pero sí, weón... Embracer Group también le metió plata a Gearbox. Gearbox literalmente ahora anunció que se viene otro... Tales of the... Tales of Borderlands. Sí. O no, o no, como se llama. Sí, y bueno, ahí voy a complementar un poco más y podemos discutir más al respecto porque Embracer Group también tiene novedades con otras cosas que ocurrieron esta semanita. Así que al final Embracer Group se está volviendo el Sugar Daddy de los estudios. Literalmente. El Sugar Daddy de... Y muchos estudios, weón. Espérate. O sea, Embracer Group compró todos esos estudios de Square Enix? Sí, lo que lo compró precioso. Ah, sí. Weón, es posible que tengamos un nuevo Sun River ya que estamos en esta volada. Podemos cambiar el Dead Island 2 por el Sun River que está conocido hace como un millón de años atrás. Sí, yo creo que estás tomando todos los proyectos que diga. ¿Cuánto te falta para terminarlo? No, yo creo que un par de meses. Pero quedó congelado el proyecto. Onda, lo perdimos a foco. Ya, termínalo. Está así. Claro. Está escribiendo cheques como loco. Sí. No, no, no. Aún falta terminar el templo. Pero congelado. Toma, termínalo. ¿Cuántos de vídeos te faltan? Tres. Ya, cómpralo. Ah, listo. Toma. Ahí está. Ahí está. Ahí le pone la plata en el escritorio. Listo, termínalo, hermano. Yo le pongo la fianza. Oh, weón. Te imaginas que anuncien mañana un... Porque, puta, mañana Gamescom... Sí. Oh, me emocioné, me emocioné. Mucho, mucho. Ya, mucho. Ya. Como hacemos que me estoy quedando pegado, yo dije, la weá la voy a hacer rápido y no lo estoy haciendo rápido. Ya. Dead Island, ahí está. Vamos a ver. Yo no le tengo ni una fe, la verdad. Esta weá ha cambiado de mano tantas veces que... Sí. Me sorprendería que corra. ¿Cachai? Ni así. Ni así. ¿Cachai? Uno tampoco es como... Es como la gran weá. Pero sí, yo creo que hay gente igual está emocionada porque el trailer fue muy bueno. Eso es como lo que existe en el juego hoy en día. Y ya para terminar mi parte, voy a decir que es momento Sega. Sega. ¿Cachai? Momento Sega. Sega. En las noticias Sega de esta semana, bueno, aparte que va a estar Sonic Frontiers, hay un anuncio exclusivo que tiene Sonic Frontiers en la Gamescom mañana, y que también va a estar a la Tokyo Game Show un mes en septiembre, en septiembre, se oficializó cuál va a ser la lista de juegos que van a estar en la Genesis Mini 2. Ya. Lo cual es como la secuela, ¿cachai? Y jugando, bueno, para la gente no cacha, la Mega Drive Mini existió, era el modelo clásico, y ahora se viene como la Genesis 2, la Genesis, ¿cachai? Que es como la versión chica y la que eventualmente mucha gente tuvo. Y que la gracia que tiene es que va a tener juegos de Sega CD incluidos. Wow. Ya, y como es la tradición, la versión japonesa tiene ciertos juegos y la versión global no es la, va a tener ciertos juegos. Occidental. Personal, o sea, personalmente yo creo que la colección no como que no justifica comprarlo, porque en realidad es como, si ya tenéis la otra, capaz que hasta ya la tenéis pirateada y... Si queréis comprarla porque no tenéis como el factor, yo, yo, la gente esperaría que yo lo estuviera comprando, pero no... No sé, yo no... Mira, los juegos de CD, de Sonic CD, o sea, de la Sega CD que vienen, ninguno me gusta. Y están todos probablemente disponibles en otras versiones mucho mejor. O en colecciones que ya han sacado. Ah, Sonic CD... No sé, no hay nada particularmente en esa lista que me llame la atención. Pero no... ¿El Final Fight CD es el mismo que el Final Fight 2, o no? No, el Final Fight CD es como el mejor port que existía de ese juego, porque era la versión más fidedigna, porque tenía el multiplayer, tenía un port directo de la versión de arcade. Igual muchos de los ports de CD... Mira, y esto es súper extraño, y no quiero alargarme tan bien mucho en eso, pero es muy extraño porque viene el... ¿Cuánto se llama? El Edward Jim 2. Pero viene la versión de Sega Genesis. No viene la versión de Sega CD. Que es infinitamente mejor. ¿Cachai? Entonces, como... De hecho, Virtua Racing viene la versión de... Mira, la verdad, no. Vienen como juegos que no se habían lanzado, pero de nuevo, es como que no es realmente nada que probablemente me llame la atención, y como que es como objeto coleccionista. ¿Cachai? Eso por otro lado. Y hablando de coleccionista, y esto ya me parece bastante degenerado por parte de Sega, que anunciaron que viene un control colaborativo con Razer. ¿Ya? Anunciaron un control colaborativo con Razer, ¿cachai? Que viene con temática de Sonic. Que es básicamente un control pro con un cargador. Como independiente. La gracia tiene que es como magnético, entonces tú le ponías el control y se carga solo ahí, etcétera, etcétera. Y que la única gracia que tiene es que va a valer 200 dólares. Es como, ese fue el momento con Takaro Gracia. Sí. Entonces es como... Yo, yo, fan de la franquicia, bonito, todo muy bonito, pero no, no... Te diré que soy más fan de comer. Sonic te quiero mucho, pero yo a mí me gusta más comer que gastar 200 dólares en un control. No me voy. Oye, y me llama profundamente la atención de que el... Espérate, porque la versión japonesa de la Mega Drive Mini tiene tres juegos que podrían ser súper interesantes si estuviera en la otra. Uno es el Thunder Force 4, que es un juegazo. Que no está en la versión europea. Sí, sí está. Sí está. Lo que pasa es que está, porque lo que pasa es que el que tiene la versión europea es la weá que le pusieron el nombre raro, que se llama Lighting Force. ¿Cachai? Pero está en la versión. Está en la versión global. Ah, y el otro que veo que no está... Bueno, está el Romance of Three Kingdoms, no está. No, está el Shin Megami Tensei. Y el Shin Megami Tensei también, eso iba a decir. Pero es que probablemente es porque no quieren localizarlo, ¿cachai? Ese es siempre como... De hecho, la versión japonesa de la Mega CD, ¿cachai? Tiene más juegos de Sega CD que la versión occidental. Igual, qué feo que no hagan el esfuerzo de localizarlo. Es que... Sí, aparte el Selling Point de... Tiene casi el doble, de hecho. Es que el Selling Point de nuevo es como... Tenemos juegos que no se habían lanzado. ¿Cachai? Como por ejemplo, Spatter, que de verdad no lo cacho. Y el DVD. Y es como esos juegos que en realidad nunca se lanzaron, pero no me suena. No. O sea, mira, si queréis incluso... Yo recomiendo mucho el... El Thunder Force 4, porque es un juegazo. Pero está disponible... Por ejemplo, en Switch, lo podéis comprar la mejor versión. Está en Switch en este momento. Y viene con... ¿Es de eso? Sí, es maravilloso. De hecho, es como de esas versiones individuales que sacó M2. Para Switch. Yo lo tengo ahí en la Switch comprado. Y bueno, es maravilloso. Me lo voy a comprar al toque. Te lo recomiendo todo el rato, ¿cachai? Así que eso. Habrá que esperar entonces a que esté disponible en tu tienda favorita. 10.000 pesos en descuento. No, oye, la otra era buena. Oye, eso es lo otro. De hecho, ahora estoy viendo el trailer que está saliendo como en diferido. Pero vean, el Sonic 3D Blast tiene una versión en Sega CD que es mejor. Y este... Si no me equivoco, o está en Saturn, no me acuerdo. Pero la versión de Genesis es como la corneta, ¿cachai? Entonces es como... Eh, eh. ¿De verdad? El emulador me encantaba. No, la verdad no hay ni un incentivo para comprarse esta, ¿cachai? Ni uno. Ya, oye, esas son mis noticias para la semana. De ahora paso a modo, le paso la batuta a Tennegan o al Pato. Pato, Cris, tú. Como quieran. A Tennegan. A Tennegan, dale tú. Yo ahora entro en modo comentar, no me voy a ser insidioso. Ah, yo pensé, modo comer. Modo comer, me parece. Ya, vamos a partir con una noticia media bajón porque, bueno, durante la semana tuvimos esta... Este... Esto fue un escándalo, la verdad. Fue un escándalo en Twitter y en todos lados. Porque resulta que Nintendo de América, específicamente los testers de Nintendo de América, hicieron como una especie de... Como que destaparon la olla sobre varios temas de abuso dentro de la empresa. Ahora, nuevamente, esto es específicamente sobre Nintendo de América, primero. Y segundo, tiene mucho que ver con una empresa de reclutamiento que trabaja directamente con Nintendo. Entonces, aparentemente, todos estos problemas de abuso que hubo dentro de la empresa se canalizaron a través de esta empresa de reclutamiento. Y esta empresa de reclutamiento y Nintendo, hasta el momento, se han hecho los locos con todos estos alegatos, que son varios, 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 varios. Incluyen cosas como que en los chats de Teams, por ejemplo, de la empresa, había gente mandando cosas muy raras. Por ejemplo, no sé si conocerán el famoso copypasta de Vaporeon. Entre paréntesis. Esas cosas las mandan por ahí. Saludos a Vaporeon que además está de cumpleaños, sí. Saludos. Entre paréntesis. Pero, por ejemplo, dice que había uno de estos compadres, que aparentemente eran los que hacían estos comentarios, puso un montón como de cosas relacionadas con Paimon de Genshin Impact, que es un personaje que es un infante, y decía por qué él estaba bien como tener fantasía y ese tipo de cosas con el personaje y otro montón de cosas literalmente uno de esos. Literalmente uno de esos. Y bueno, la cosa es que esta persona, que salió primero a hablar de todas estas cosas, tuvo que renunciar a la empresa y hizo, aparentemente, una especie de demanda contra el reclutador que el nombre es Aerotech. Aerotech. Ahora, aparentemente Aerotech hace poco se dividió en tres empresas más chicas y varias, creo que dos de esas tres empresas están dentro del marco de todo esto, todas estas demandas que hicieron los sindicatos, de estos nuevos sindicatos que han estado apareciendo de trabajadores de videojuegos durante inicios de este año, que incluía todo lo que tenía que ver con Ubisoft, Activision, Blizzard, como que fue una nube de cuestiones que aparecieron en ese periodo de tiempo y hasta el momento no han dicho nada, ninguna de las empresas, ni Nintendo, ni Aerotech, ni las divisiones estas, pero bueno, las recomendaciones que lean esto completo porque lo estuve tratando de leer para tratar de resumirlo un poco y es enorme, enorme, digamos, los reportes. Lo que sí me fijé es que aparentemente Kotaku, quien recibió este primer destape de esta persona que se llama Hanna, como que hizo todo el trabajo de verificar efectivamente si durante estos últimos años, estos últimos 10 años específicamente, que es del periodo que esta persona dijo que había estado trabajando en la empresa, otras personas habían dicho cosas similares. Entonces aparentemente hicieron esto y buscaron a otras 10 personas que hubieran trabajado en Nintendo y que hubieran trabajado a Aerotech, que convalidaran un poco las historias que estaba contando esta persona y parece que son efectivamente ciertas o por lo menos se condicen más o menos con los primeros alegatos. Así que, noticia en desarrollo de nuevo, como les digo, es una noticia enorme, enorme. Hay un montón de aristas sobre esta cuestión. Yo lo estoy ojiendo ahora entero. Lo estoy ojiendo ahora y digo, oh, bueno, sigue. Yo digo, oh, no puedes decir todo y bueno, sigue. Oh, conchete de madre, weón. No, y sigue, y sigue, y sigue. Y sé que lo peor, ya, es que esta verdad instantáneamente se salió a distanciarse, que esto no es Nintendo, sino que es una subsidiaria contratista de Nintendo. Y de nuevo, ¿quiénes son los que están involucrados? La gente de CUA. ¿Cachai? Efectivamente. Porque va de nuevo alimentando lo que se está hablando hace tiempo de que se están formando sindicatos de trabajadores, ¿cachai? Principalmente la gente de CUA, porque no se las valorizan como deberían. No, y aparte que hay todo un tema, aparentemente, una de las cosas que alcancé a leer es que aparentemente había todo un tema de disparidad de sueldo, que no es raro, porque todos sabemos que hay gente que dice que eso no existe, pero básicamente dos personas de CUA que hacen la misma pega, a la mujer le pagan 16 dólares la hora y al hombre le pagan 19, 20 dólares la hora, y obviamente eso está mal. Mira, siendo un poco abogado del diablo, Aerotec está actuando como una empresa reculeta ahora, pero que no quedan contratadas a nombre de Nintendo, sino que a su empresa. Claro. Entonces al final la actúan como consultores. Entonces de ser así, lamentablemente, Nintendo, por mucha buena multa que podría tener, no tiene obligación de nada. Bueno, esa es una de las razones por las que la noticia pasó un poco por debajo del tapete, a diferencia de Blizzard y Ubisoft, que cuando aparecieron como que explotaron las noticias. Esta noticia como que fue como un chispazo, como que apareció, la gente la discutió en Twitter y después debajo de la mesa, precisamente por eso, porque como está relacionada como con una empresa externa, técnicamente. Claro, claro, Nintendo a lo sumo podría solicitar, así como hagamos las cosas bien a esta empresa de que mejore sus condiciones laborales, pero más allá de eso, Nintendo no puede hacer mucho al respecto y quizás por eso también no sintió la obligación de hacer algún análisis al respecto. Ahora, con esta situación, sí salió a la palestra dos bowser indicando de que va a investigar al respecto, a ver qué está ocurriendo, a ver que este tipo de comportamientos no sucedan, pero insisto, esto queda a toda la voluntad de Nintendo solicitando esto, porque derechamente puede cortar a esta compañía y decir como que ya no quiero tu servicio y queda ahí. Pero bueno, aparentemente ambas empresas, tanto Aerotec como Nintendo, están en el proceso de que tienen como, no sé cuál es la palabra en español, pero Second Labor Complaint, como tienen quejas formales al respecto y la están llevando a cabo en este momento. Exacto, aparentemente en el 7 de agosto, o sea hace tres semanas casi, las mandaron más. Así que bueno, como digo, está en desarrollo la noticia. Sí, ahí podemos saber más al respecto y cómo va avanzando esta situación. Ojalá termine todo para mejor. Sí, y bueno, vamos a avanzar un poco con las noticias. Hoy día nos enteramos de que Game Awards va a tener fecha en diciembre este año, el 8 de diciembre y va a ser en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Esta sería la novena edición de The Game Awards. Y bueno, entre los rumores, obviamente hablan de juegos como Horizon Forbidden West, el Xenoblade Chronicles 3, el God of War Ragnarok que todavía no sale y por supuesto el Elden Ring. Así que... Y Sony Frontiers también. También. Ya está anunciado que va a haber más contenido nuevo, de hecho va a haber una demo jugable en la Gamescom. Oye, pero yo recuerdo que acá dijeron que PlayStation, Xbox y Nintendo ya no iban a eventos físicos. ¿Cómo es que ahora? Sí, no, por el resto del año estaban ocupados. Y no, se nos iban. No, qué raro. A vos dejen haber cambiado para mejor. Bueno, en todo caso, que se haya cambiado la opinión porque claramente fue una decisión. Y el pato se reyó y no vaya. Dejamos el huevo. El que entendió, entendió. Dejémoslo así. Sí, 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 sí. Bueno, también noticias un poquito más positivas. Apareció un nuevo gameplay hace dos días de un juego que está dando vueltas desde el 2020, que la gente le tiene mucha expectativa porque se ve muy bien, que es el Black Myth Wukong. Que es un juego que está basado en esta mitología china, si no me equivoco. ¿De Goku? ¿Cómo decirlo? ¿De Wukong en general? ¿Del Goku? Porque como que tiene ramificaciones en otras mitologías. El Goku cambió, dejémoslo así. ¿Eh? El Goku en Colón. Dejémoslo, que es como basado en la historia original. ¿Está basado? Claro, exactamente. Bueno, este juego se está desarrollando en Unreal Engine 5 y de hecho la demo, o la demo, o más bien el gameplay exclusivo que se mostró hace un par de días está en el canal de NVIDIA. Así que lo pueden chequear, se ve increíble. Obviamente este juego tiene mucho de Souls-like también, por eso también llamar toda la atención. Así que ojalá que le vaya bien y se ve increíble. De verdad, vi un poco del gameplay y... Creo que estos fueron los primeros juegos en la presentación de... no me acuerdo que si fue en el Timing Awards, que se había mostrado trabajando en Unreal 5. En Unreal 5, sí. Me parece que tienes razón. Sí. Y por lo mismo se notaba ya una diferencia sustancial a lo que estábamos viendo en los trailers en ese entonces. Ahora ya se vuelve un poco más común porque ya hemos visto más progreso y hemos visto otros desarrollos. Más cosas en Unreal 5, sí. Sí. Así que... O sea, en Unreal 5, perdón. Sí. Pero igual, siendo uno de los primeros, se espera bastante de cómo salga este juego. En efecto. Más que nada por el impacto que se generó. Sí. No, y el trailer ha dado vuelta el internet estos días como loco, así que ojalá que le vaya bien. Ya ha generado buenas recepciones por lo menos esta como gameplay técnico, por decirlo de alguna forma. Siguiendo con más noticias buenas, Cult of the Lamp salió la semana pasada y ha sido hasta el momento un éxito de ventas. De hecho, ya vendieron un millón de copias entre todas las plataformas. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Este es un juego de los que está publicado por Devolver. De hecho, fue como de los hits que mostraron en la última... en el Summer Game Fest, ¿no? Sí, porque ya lo tenían casi listo, pero en cada trailer que se ha ido mostrando ya de por sí dejaba una señal de que venía siendo un buen juego. Sí. Y bueno, la verdad es que ha tenido un muy buen impacto hasta el momento, así que ojalá le siga yendo bien. Sí. Ahora, noticias raras. Porque tengo una noticia rara y tengo una noticia como más informativa, ¿no? Pero tengo una noticia rarísima. Que es que aparentemente una chica en Tinder convenció a mucha gente, del número aparentemente que quedó en 22, pero de comprar ni el automata y después se mandó a cambiar. Lo costeó. Ahora, aparentemente la historia detrás de esto es que ella aparentemente como que estaba buscando gente con quien compartir su experiencia sobre el juego y porque le gustaba mucho, quería conversar sobre el juego y aparentemente como que la gente no la pescaba con el tema y como que decidió hacer esto como parte de un chiste y como de, si uno quiere, como de venganza por el tema. Pero bueno, es como anecdótico, en verdad. Es como una cosa muy... Es una noticia random, en verdad. Pero bueno. O sea, tú dices... Es un buen juego, así que... Sí. Tú dices que en internet puedes hacer suplantación de identidad. ¿Puedes decir que eres otra persona? O sea, no creo que es suplantación de identidad, simplemente que es como que la loca los enganchó a los tipos y fue como, oye, bueno, cómprate el juego y después seguimos hablando y después los dejaba como... los dejaban vistos, ¿cachai? O sea, para cualquier persona que haya usado Tinder alguna vez, puedo confirmar que la gente está así desesperada por tener un contacto con alguien. O sea, es que en Tinder hay bots, que literalmente son uno de los principales problemas de ransomware que existe en este momento. Sí. Desde que Tinder se pone a hacer un DPC. Es como el chiste de como, ya cállate y dame, maldito virus. Sí, bueno, la cosa... aquí está un poco la historia resumida, porque ella dice mucha gente que no... que había mucha gente que no apreciaba el juego tanto como ella, o creían que no daba para hablar tanto como yo quería. En realidad fue una locura ver la cantidad de hombres que lo compraban. Yo a veces les invitaba abiertamente a ellos, pero no prometía nada a cambio. Aún así, muchos sí lo esperaban y un montón de veces tuve que leer cuánto les gustaría verme con un uniforme de 2B del personaje del Nier Automata. Cansada de esto, dejó de buscar a alguien con quien hablar del juego y se dedicó a ser como de comerciante del juego, como vendedora del juego, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto, de esta historia? Que Yoko Taro la compartió y dijo, ¡Gloria a la humanidad! Así que, excelente. Mira, excelente servicio. Bueno, hay gente que paga para que una chica la acompañe a jugar, así que... Sí, bueno... Hay de todo. Está muy de moda. Está muy de moda. y bueno, mi última noticia de la semana tiene que ver con Netflix, hablando de películas y series y todas cuestiones de adaptaciones de videojuegos, porque bueno, esta es más informativa porque apareció por fin la segunda temporada de Cuphead en Netflix la segunda tira de capítulos y se estrenó la serie de Tekken, que nosotros la empezamos a ver el otro día no terminamos de ver el primer capítulo todavía lo dejamos a ver, pero estaba buenísimo estaba muy muy bueno, así que ojalá que le vaya bien, espero que siga siga buena, porque por lo menos lo que alcanzamos a ver nosotros, estaba muy bueno estaba muy entretenido, así que ojalá le vaya bien el de Tekken también lo tengo dentro de la lista pendiente, como que estoy pasando por el Sandman que tengo que terminarlo, que es un capítulo porque salió el viernes el entonces y que está bastante bueno así que eso si le gusta Tekken, denle una oportunidad los juegos de pelea en verdad tiene como un formato medio anime, obviamente más que otras series como el Cuphead, que es como animación normal o animación retro este es más anime claro pero está muy bueno si disfrutan de uno o del otro denle una oportunidad Cuphead la primera temporada le fue sumamente bien y era bastante entretenido si es que consideraba de que no era como una adaptación de juegos pero sí de la trama que había en el juego sí efectivamente así que bueno con eso concluyo mis noticias por el día de hoy dale pato buena bueno oye espérate que está así como una noticia en el último momento así mirándola sin querer pero alguien estaba compitiendo en un torneo de Tekken 7 con un control que era una Buster Buster Sword ¿en serio? en escala en escala oh que bacán que bacán así que es como bueno la gente que compite siempre se está buscando notoriedad no sé si para ganar pero sí por lo menos de tener como miren con qué estoy jugando sí otra vez vi a alguien que estaba jugando ¿qué te se va? había alguien que estaba jugando como Carlos Tutti Móvil pero con una flauta dulce y es como sí todo el mundo decía bueno si me mata un loco jugando con una flauta es como bueno aquí lo voy a hacer me mata un güey así no puedo estar enojado sí bueno comencemos entonces tal como lo han anunciado los chiquillos y que lo han ido semi-spoileando el día de mañana se anunció de que va a haber un show de inauguración de la Gamescom 2022 y en la cual ya tiraron un anuncio de algunos de los títulos que se van a estar mostrando en esta inauguración entre los que se encuentra un anuncio relacionado a Borderlands una nueva IP de de ciencia ficción de Unknown Wars Entertainment que desarrolla de subnáutica más anuncio o más tráiler de Tecalisto Protocol Tick Spans a Tilted Game Series de Genshin Impact Ghost Simulator 3 de Gotham Knights High of Life Hogwarts Legacy Honkai Star Rail Lace of P Teocast Trials Sonic Frontiers tal como lo dijo Metaru y Return to Monkey Island que bueno siendo este último uno de los más inesperados considerando de que mismo el desarrollador dijo que no iba a haber más anuncios ni iba a hablar más al respecto salvo que ya hubiese una fecha de lanzamiento así que posiblemente aquí ya tengamos fijado la fecha a menos que se contradiga diga no lo estamos trabajando eh además de eso ahí vamos a ver el resto de los anuncios que van a estar presentándose en la Gamescom y posiblemente eh alguna de las compañías que se vayan a estar presentando porque Gamescom va a tener una modalidad híbrida entre parte presencial y parte online eh posiblemente tengamos algún live al respecto y que vamos a estar viéndose que eh se hace algún anuncio interesante siguiendo con las noticias y dentro de las que estuvimos investigando al respecto es que Team Bracer Group hizo noticias porque adquirió dos compañías más a su catálogo una es sí sí no está está Sugar Daddy contó sí Sugar Gamer Sugar Gamer no 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 hay un contexto bueno para eso sí compró Limited Rank Games el cual es una empresa que se dedica a lanzar en físico y ediciones de colección de algunos de los juegos que en su momento no tuvieron o que no tienen posibilidad de lanzarse ediciones físicas hay varias discusiones al respecto pero dejémoslo así nomás y también adquirió la empresa detrás o los dueños de el señor de los anillos eso no solamente como franquicia pero no solamente adquiere los derechos de los juegos también adquiere los derechos de las películas así que hay que es plata sí oye con lo que dijo ahora esto hace un rato de que gracias a esto ahora existe Dead Island y Goat Simulator y los dos estaban conectados porque en Brazor metió la plata es como que estoy que en realidad estoy viviendo sí así que los juegos de los juegos de los anillos de play 2 son re buenos posiblemente involucre que vaya a lanzar alguno o pueda trabajarse en algún remake relacionado recordemos que está en desarrollo el juego de de gollum así y que no me acuerdo si va a salir este año o si lo habían postergado creo que lo habían postergado y aparte de eso recientemente hubo un streaming de magic el magic en el encuentro y que también en realidad de wizard en el cual iban a lanzar un colaborativo de cartas con el señor de los anillos así que compras bastante interesantes por decirlo menos sobre todo limited run que no sé si le hubiera faltado plata o derechamente es como que eh sí bueno noticia noticia completamente aparte pero me estaba contando un amigo que trabaja en tiendas que me que hay un meme andando tanto acá como en Chile y en otras partes de que ahora todas las tiendas de videojuegos venden puro Funko Pop y él me decía que en parte era porque los juegos físicos casi ya no se venden mira sobre todo con el tema de la pandemia ya en relación con lo que es para la tienda comprar los juegos físicos y revenderlos no no están ganando tanto tampoco entonces como se venden poco más encima como que están dejando un poco de lado hacerlo no sé si eso será como cosa tanto de latinoamérica o se replicará también en otras partes del mundo yo creo que es un fenómeno bastante global un poquito más considerando la situación con la pandemia más que otra cosa que la gente derechamente debería buscar la edición física o de que te llegue al domicilio pero varios días después como ha pasado en este periodo prefieren más comprar la edición física o sea la edición digital y jugar el día uno efectivamente si yo creo que va de la mano también como las compañías han prestado sus servicios digitales y que también ya por ejemplo Xbox con la edición S derechamente acepta solamente ediciones digitales y Playstation también sacó una edición digital pero la mayoría sigue comprando la edición con CD y no sé si lo están ocupando sí es verdad pero bueno ahora vamos al bajón al momento Crypto Bros porque hubo un juego que hace no mucho tiempo atrás sacó una campaña en Kickstarter llamado Untamed Isles espérate Kickstarter primera bandera roja sí y que era un juego que se basaba un poco en la franquicia de Pokémon en el sentido de la mecánica pero con mecánicas de criptomoneda así como que hoy sí vamos a hacer nuestro juego Pokémon NFT y que vas a poder coleccionarlo y bla 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 pero es un juego segunda segunda bandera roja sí bueno se supone que era un era un MMORPG y que quería lanzarse era bandera roja MMORPG Kickstarter MMORPG ya saben por dónde va el asunto bueno salió hace unos días una publicación en en Steam en los blogs de desarrollo en el cual indicaban de que el juego va a pasar a tener un alto así vamos vamos a pararlo ¿por qué se quedaron sin fondos? ahora ¿por qué se quedaron sin fondos? en un inicio se especulaba o se indicaba de que era porque había invertido todo lo que estaba en habían alcanzado en Kickstarter en criptomonedas y con la situación que ocurrió durante este año el cripto invierno como que se fueron a pérdidas así que perdieron los fondos pero luego salió la misma empresa a indicar de que no en realidad en parte todos los desarrollos fue invertido de que se ha ido trabajando pero que los inversores dijeron no saben qué pongámosle un frenito pongámosle un paño frío y no lo aceleramos veamos cómo va la situación derechamente es porque colapsó el mercado y por supuesto la gente salió a reclamar inmediatamente de que quieren retorno de fondos quieren derechamente que se lo se le devuelva todo el dinero y eso que luego el Kickstarter tenían órdenes de precompra en el cual si comprabas el juego bajo ciertos rancos ciertos tiers obtenidas con méticos adicionales etcétera y era como que la gente quería el título normal quería la gente que puso la plata es como oye yo quiero el juego entero no me vendáis más cosas así que que otra historia más de cripto es que encima sabéis que es lo peor porque he visto un montón de estos proyectos que son como de juegos NFT si hicieran exactamente el mismo juego el mismo juego sin blockchain podría ser un hit así así porque de verdad hay juegos que se ven súper bonitos este juego no sé si ve el pantallazo si ve un trailer se ve bonito pero el momento en el que te dicen ah esta cuestión es con blockchain y los pokemon estos los vaya a comprar con ethereum y toda la hueva es como no 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 olvídalo como dicen el camino al infierno está lleno de buenas intenciones ya la gente se merece estas cosas uno aprende pero yo la gente no aprende entonces en realidad no la gente no aprende oye y kickstarter no hace nada con esto así como para meterle leña al fuego kickstarter cerraba la mano diciendo de que si llega a lanzar una demo mala cosa hasta ahí llega porque hasta ahí le llegó por lo menos sacó algo pero el kickstarter como que se desliga un poco de la responsabilidad de lo que pasa la compañía porque al final estás financiando algo de que tú crees que pueda salir o no claro igual como que establecen ciertos rasgos de que sí hay cosas de que se pueden ser ilegales y otras que no pero si mostraran de que estaban desarrollándose y que por lo menos tenían cosas hechas no hay mucho que se pueda hacer al respecto claro así es como han salido de cada 10 un caso kickstarter exitoso salen como 20 que son chidos totalmente de los cuales la mitad son estafas y la otra mitad son que no salió nomás así que sigamos HBO sí HBO reveló hace unos días atrás un teaser en el cual incluye avances de lo que va a ser la serie The Last of Us Sucesion esto fue a partir de un de un teaser que hizo sobre los próximos estrenos que van a estar mostrándose en la plataforma de HBO Max que para la gente que no está enterado la plataforma va a sufrir varios cambios debido a la incorporación de Warner con Discovery y que tuvieron varios cortes al respecto y sobre todo de varias series pero esta sigue por lo menos HBO en la parte de series va a seguir tal como ha estado hasta ahora y por eso va a estar saliendo de las sofás sin mayores inconvenientes claro así que por lo menos las impresiones que deja este pequeño teaser es que se basa bastante en las situaciones que ocurren dentro del juego sí ojalá así que están esperando de que la serie salga muy bien y que tenga muy buena recepción y que sea algo muy productivo pero ahí han salido comentarios que Metaru estuvo comentándolo en off sí no la verdad es que bueno a Petro Pascal le hicieron una entrevista por Vanity Fair donde en un momento le preguntan oye pero ¿hay jugado cachai del juego? dijo sí ¿me podréis decir cómo se pasa esta parte? no dijo ¿y por qué? no es que soy malo por el juego pero vi a mi sobrino jugándolo jugué hasta cierta parte pero después ya no quise ir jugando y acá está la parte que igual como que como que es como es que no quiero afectar mi interpretación del personaje jugando el juego y es como ¿dónde he escuchado eso antes? no sé ya caemos de nuevo es como interpretaciones o sea cuando la gente ve una adaptación de un videojuego ¿qué quiere ver? lo mismo que ya jugaron o sea tú puedes conectar con la serie porque es una referencia al juego y es completamente fiel al juego claro ¿está bien? ya 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 las libertades creativas han quedado completamente demostradas que no son un mecanismo viable para saltarse por ejemplo errores de adaptación en Resident Evil pucha perdón por traerle sobre la beso Resident Evil fue una soberana mierda ¿sí? entonces no yo creo que está probado que ya no no es un tema no no es una mala excusa considerando de que han habido actores de que se dedican a consumir el contenido a entenderlo e inclusive algunos se vuelven fanáticos del contenido por lo mismo o ya lo eran o ya lo eran entonces al final esto esto no es como la peli es que de nuevo es que de nuevo tenemos que de nuevo hacer la la distinción en los libros como como material fuente o incluso los cómics y toda la cuestión como o incluso cualquier fuente puede ser una fuente de inspiración para pero en el caso de los videojuegos ya existe esa interpretación sobre todo si estamos hablando de juegos como ya te hablo de la de la play 3 en adelante la play 2 para adelante claro ya existe una interpretación hay un trabajo de voz todo que es lo que le encarnó al personaje que le dio ese ese appeal que la gente tiene y lo que probablemente lleva a que se haga esa interpretación yo no te puedo ver una por ejemplo yo no te voy a ver una una adaptación a película de no sé Soul River si al principio no dice Rafael eres paligazo yo voy a ver eso yo quiero ver eso con la capacidad y los recursos que entrega la actuación cinematográfica sí es que aparte de eso Telazofaz es un juego que se basa mucho en la narrativa gráfica claro entonces al final o sea tiene puzzles tiene laberinto y todo pero tiene tiene una tiene una narrativa ya establecida digamos claro eso es como eso es lo importante entonces al final es una historia que le meten mecánicas de juego no es como que es un juego que le meten narrativa para que calce entonces al final claro sé que no te voy a basar el contenido original eh ¿pa' qué? ¿pa' qué? yo respeto mucho a Perito Bascal pero es el tema respetaba a Pedro Bascal porque es de la casa y ya así todo acá ¿cachai? yo soy tu papi todo lo que yo pero me parece me parece muy raro me parece muy raro que haya dicho eso porque yo recuerdo que estuve viendo hace poco unos videos de Mandalorian de viste estas cuestiones que son como comicón que llaman a los actores y a los escritores y les preguntan tienen paneles de preguntas y el el director del o sea creo que el director y el productor de Mandalorian que es el Favreau el que hace de Happy en Iron Man el loco decía que le dio todo un montón de material al loco para estudiar ¿cachai? para ver ¿cachai? lo hizo ver westerns lo hizo ver películas japonesas de samuráis ¿cachai? un montón de cosas claro con eso no tiene ningún problema pero te dicen ya juégate este videojuego que vamos a hacer una película de este videojuego y el loco no lo quiere jugar me parece raro ahora es que a lo mejor puede ser un tema de ya es que no quiero jugar juegos porque yo entiendo que hay gente que no tiene esa paciencia o esa habilidad ya pero a lo mejor él dice eso porque en realidad efectivamente no lo jugó y te la asustó hace un juego que tú podías ver un gameplay y un video en youtube y lo jugáis literalmente porque es la misma experiencia ahora a lo mejor estamos haciendo muy apologéticos le estamos dando todo el espacio en fin cuando salga la serie vamos a ver se termina siendo mira no es una serie que esté buscando hacer lo mismo que hizo la serie de Halo ¿cachai? entonces esperamos que la hueá se vaya por ese lado cuando tengamos más material cuando hay un release o sea un trailer más concreto de poder ver y la gente diga bueno dice la misma serie que el juego ay tengo que esperar 40 minutos para empezar a jugar listo yo creo que ahí recién vamos a tener una confirmación por ahora yo creo que es lo más sano no hacerse película sí bueno queda el antecedente pero aún así al final hay que ver el resultado final teniendo eso vamos a poder ser críticos y vamos a ver si es que lo hace bien o no y esperamos que sea una serie bastante buena considerando de que igual está teniéndole bastante ojo playstation una vez que sea algo que esté prestar licencia y chao absolutamente bueno en otras noticias final fantasy sí salió a tu co-estrella ahí sí sí está aquí está acompañando final fantasy 14 al parecer está teniendo problemas para adaptarse a las nuevas necesidades al menos eso indica el productor de Naoki Yoshida debido a que el juego ha crecido tanto desde que lo tomó él porque recordemos que final 14 inicialmente era bastante precario pero tomando la rienda lo guió y el contenido que ha generado y las adaptaciones que ha hecho han sido bastante bien apreciadas que ha agarrado una adaptación y un fanbase bastante grande inclusive ahora superando World of Warcraft oye para estándares de la franquicia esto debería ser final fantasy 14 guión 2 sí sí definitivamente entonces lo que indica es que en términos en cuanto final fantasy está haciendo o se está adaptando exitosamente a las tendencias de la industria cree que actualmente se encuentra en un punto que ha tenido bastantes solicitudes respecto a la dirección del diseño del juego es como que Square Enix dijo ah podríamos hacer más cosas y dijo no siento no puedo dar más no veo cómo entonces está en ese momento siento que necesito un incentivo y igual sí por supuesto dice que él está en la posición de que la gracia de que él esté en esta posición es enfrentarse a todas estas situaciones que ocurren la esencia de su trabajo es ser pagado para que resolver las cosas que otros encuentran complicadas pero obviamente dice que siendo honesto es actualmente es imposible satisfacer todos los requerimientos que quieren hacer en un título que ya lleva varios tiempos y que posiblemente si es que llega a cambiar algo cambia la esencia del juego claro pasa que eso es directamente un problema de que se metió mucha gente a jugar Final Fantasy XIV que no era fan de la franquicia durante todo lo que pasó con lo que vinimos hablando antes de que todo lo que pasó con Blizzard todo lo que pasó con Ubisoft que hubo mucha gente que no se podía jugar a WoW y se dio cuenta que Final Fantasy XIV ofrecía una mejor experiencia y se fue a jugar a Final Fantasy XIV y se encontraban con un mundo nuevo porque al final era gente que no conocía Final Fantasy de ninguna cuestión y Final Fantasy XIV es casi como un es como un resumen de todos los Final Fantasy hay cosas metidas del 1 al 15 sí ¿cachai? y considera que él está dirigiendo el Final XVI sí además así que posiblemente cuando salga el título en el Final XIV ya se encuentre haciendo colaborativo o algún crossover con el juego de hecho mucha gente celebró en su momento que él estuviera dirigiendo el Final Fantasy XVI cuando se anunció con el equipo detrás oye sí él solo carrió Final XIV para que saliera a como es ahora así que exactamente merecido lo tiene por lo menos pero claro ahí por lo menos puede decir que inclusive podría significar de que para hacer las cosas que están solicitando Final XIV vaya a tener que lanzar otro MMO no derechamente si están incluidos en Final XIV o sea ¿por qué no podríamos hablar ya de efectivamente un Final Fantasy así que no 15 no 16 16 online o algo así porque entendamos algo este juego es muy viejo sí el problema es que tenéis dos opciones o te cambiáis de motor que eso es lo que pasa de repente con todas estas cosas como el juego lleva tanto tiempo y se ha construido sobre un motor que probablemente nunca estuvo diseñado para trabajar a este nivel que efectivamente tratar de empezar a meter contenido ya a este punto es un problema gigantesco y pensemos que un juego que lleva tanto tiempo andando y que lleva tanto contenido en sí requiere una cantidad de soporte revisando porque hay tantas variables funcionando al mismo tiempo que cualquier cosa que se rompa tardará probablemente días en ser identificada aislada y solucionada sí definitivamente es lo que le pasó a Fortnite y por eso tuvieron que hacer todo este rollo de capítulo 2 para reiniciar todo el juego sí porque tuvieron que cambiar el motor literalmente sí así que esa es la situación hasta que fue en el 14 obviamente ahí vamos a ver a futuro con los próximos lanzamientos los próximos updates cómo van a estar las aventuras y esperamos de que en caso de que se venga algún ebullitivo venga la mano con que cambie el título de la franquicia por último si le colocan Final 14 pero apellido que sea algo distinto claro claro bueno la última noticia que tengo porque ahí viene la editorial Final o sea FIFA 23 Ultimate estuvo disponible en una de las tiendas como preventa por error a 50 pesos o a 60 o a 60 esto se dio en India en el cual se dieron cuenta de que no sé si en India bueno ahí tengo voy a revisar la pauta sí en India se dieron cuenta de que el título original del FIFA estaba 3.499 rubros creo que la moneda de porque rupias son de de India de India de India no sabría decirte vamos a buscar India India currency rupia rupi se llama ah la rupia ya sí gracias gracias Zelda bueno estaba a un precio de 3.500 rupias pero en la edición Ultimate que estaba en Epic Games estaba a 4.80 y así como oh qué error más inesperado y viene la edición Ultimate con todo lo que yo espero así que hubo gente que lo compró pero obviamente salió en Twitter todo al respecto y mucho aprovecharon al respecto entonces salió Electronic Arts de pasada a indicar que ups cometimos un error pero que la gente que lo adquirió a ese precio lo va a respetar me parece bien sí además les conviene claro al final igual hubo gente que lo adquirió porque sabemos de que la gente de Trony Arts ya no gana comprando el título sino que con las microtransacciones con exactamente el Ultimate Team que se puede hacer que compra las cartitas también así que si Electronic Arts diciendo claro oh oh más gente va a poder jugar oh oh si oh exactamente yo creo que nadie había jugado el juego nunca esperaban tener tanta gente jugando el juego de Xinjiang en Latinoamérica hasta cuando literalmente accidentalmente lo vendieron por centavos 300 pesos 300 pesos y ahí la gente disfrutando así que eh por lo menos de Xinjiang es un buen juego y no es cifra claro bueno en las noticias editoriales tengo dos la primera y que creo que es la más importante es que Death Stranding finalmente llega a Game Pass que bueno si y lo mejor de todo es que sale mañana el Death Stranding oye pero ya está es la es el Director's Cut o el normal no es el normal ay al menos eso es lo que se intuye de que justamente el título que se anuncia no es el Director's Cut sería muy raro que fuera el Director's Cut sobre todo que no es es más reciente el juego si y considerando de que Playstation tiene todavía los derechos eh como un poco apresurado para pedir eso todavía si pero pero por lo menos ya tenemos el juego que se va a encontrar presente así que para la gente que tiene Game Pass lo va a poder disfrutar a contar de mañana que más con la otra la otra noticia y que viene en la mano a a poco de no estar de que ya han cambiado la situación de la pandemia es que salió Comic Con indicando de que tiene su primer invitado Giancarlo Esposito salieron todos traen el mismo chiste todos un lo que hizo ofender la don es un logio claro y la otra noticia es que también durante la semana se anunció que vuelve Super Japan Expo el contexto mira opinamos o no opinamos pato a mi me dijeron que no pide bueno si no se la próxima semana mira dejemos que no coméntame Taru no 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 mira mira yo solo voy a decir ya y hasta acá corta el stream de YouTube para acá y solamente de Patreon en adelante oye yo solamente voy a decir que es bacán que finalmente venga un invitado bacán relacionado al medio de acuerdo a la temática del evento pero él ya se bajó la última vez que estaba confirmado así que sí sí esperen a que yo cito a buen amigo porque hasta que no esté pisando la losa y no esté en el espacio riesgo yo no voy a creer que él esté acá como invitado confirmado sí ni siquiera en el aeropuerto tiene que estar en el espacio riesgo no porque se puede perder en el camino sí lo confunden lo confunden con su personaje y se lo llevan se lo llevan preso a harina de la legua el pollo caballo el pollo caballo los pollos caballos ya pues y bueno la otra es incomentable lo siento no puedo a este sí que no le puedo hacer ni un comentario sin querer no puedo tener el stream así que así que dejémoslo como la anécdota eso esas serían mis noticias entonces con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza muchas gracias por vernos recuerden que la Cuatrifuerza sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde y luego se sube a YouTube ya están todos los capítulos disponibles los anteriores así que ahí pueden revisar todas las noticias que hemos hablado también pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar varios de los contenidos que hablábamos y no solamente de noticias sino que de reseñas artículos relacionados con videojuegos con música con cine eventos panoramas y mucho más también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como www.paua.cl o www.paua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Instagram en Facebook en YouTube en Twitter y en Twitch y estén atentos porque se vienen varios concursos ahí la Fanny también está haciendo varios trimings al respecto así que un saludito hola Fanny chicos sus redes arroba en todos lados te los hechasqueo los dedos así que arroba en todos lados te los hechasqueo por ti gracias y no sé si tienen algún anuncio que quieran compartir todavía no pero pronto 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 buena ya entonces los dejamos chicos cuídense nos estamos viendo la próxima semana saluditos a todos los que pasaron por vernos en el streaming y también saluditos a los que nos están viendo a través de YouTube eso hasta la próxima semana chau 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 Gracias.